Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. 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 Le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Récord te ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de tus facturas de servicios públicos y privados. Acércate al punto de venta más cerca a ti. En la primera balota tenemos el número 1, el número 5 en la segunda balota, el número 1 en la tercera balota y el número 2 en la cuarta balota. 1-5-1-2. 15-12 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 15-12. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una buena oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de San Carlos, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.